Sotaneros, lo prometido es deuda y se los dije que me iba a venir hasta acá para Closet porque ustedes estaban completamente encantados con todos los outfits que les había llevado estas semanas anteriores, así que ahora vamos a conocer de primera mano que nos trae el verano de la mano de la moda. Zairita, bienvenida nuevamente a las cámaras del Sotan. Súper contenta de que estés con nosotros, una parte de nuestra nueva colección que tú ya empezaste a lucir y pues ahorita queremos mostrarles otras opciones que Closet tiene para todas ustedes este verano. Sotaneros, continuamos con más y ya estamos listos para mostrarles también la colección de trajes de baño que está espectacular. Hay incluso algunos diseños que yo no había visto nunca, por lo menos aquí en el país, así que los van a sorprender. Bueno, quería contarte Lari que tenemos una colección súper linda, especial para mamá e hija, para que anden exactamente iguales este verano. Hemos traído prendas sumamente diferentes y completamente adecuadas a la época en los tonos. Te hablábamos del mostaza y pues también este azul cobalto que también está precioso. Miren, me encanta por esto que ha optado Closet ahora de poner la imagen en cada una de las etiquetas de las prendas para que ustedes cuando vean la prenda se la puedan imaginar también cómo queda puesta y de esa manera tengan más seguridad al comprarlo. Así que ahí tenemos también a las modelos divinas. Vamos a conocer otra más de las prendas de esta colección. Vamos a ver. Te quería mostrar este que es un entero, los dos. Ese es con tonos acuarela, todo lleno de acuarela. Este es como el unicornio. El unicornio está súper lindo, las tonalidades y si te fijas el escote en la espalda también que está súper bonito. Y esta es otra opción muy tropical, muy acorde a la temporada. Es off shoulder y también con estampado de palmeras, de piñas, con un fondo blanco que también es muy, muy casual a la época. La verdad que ese es uno de los favoritos. Es con un cuello en B, súper, súper llamativo y el escote también pronunciado en la parte de la espalda que también se ve súper sexy. Esta es para las chicas que les gusta ver su poquito más sexy y más atrevida, ¿verdad? Este estilo lo pueden utilizar fácilmente con un jeans lari, puede ser también útil como un leotardo. Un leotardo o un body y la verdad que queda perfecto para este verano o si lo querés utilizar después de verano también te queda súper sexy. Algo muy importante también ustedes tienen ahí para las chicas que son plus size y a mí eso siempre me gusta destacarlo de closet porque aquí hay moda para todos los estilos de niñas, no solamente para una o para el típico estereotipo que tenemos, sino que miren esos bonitos diseños que a ustedes también les podrían quedar muy bien. Los nuevos también, la verdad que es el mapa bumbi y la verdad que está súper, súper bonito y ahora yo quiero mostrar uno que vi por acá, ahí está. Es el de, es el de shortcito, me encanta. Todo bordado, 100% bordado, está ideal también para este verano, se vende y es un forza para dos también. A ver, mostramos la parte de atrás para que vean este escote, me parece perfecto, divino, se ve súper lindo. Muy bien, ahí lo teníamos y vamos con el último por acá, el que tú querías mostrar, ese. Me encanta. Creo que una vez más closet está demostrando que tiene prendas para todas las personalidades. Vimos por ahí, hay cosas un poquito más atrevidas, vimos también cosas para niñas que tal vez no les puse enseñar. Me encanta esa versatilidad que ustedes tienen en todas las prendas, así que la invitación está para que todos ustedes se vengan a una de las dos sucursales y aprovechen las increíbles de cuentos y cosas lindas que tienen para ustedes. Tenemos muchísimas ofertas también en nuestra colección de verano. Recuerden que tenemos servicio a domicilio al 72416483. Estén pendientes de todos los looks de Larisa porque está luciendo increíble y estamos trayendo una colección espectacular. ¿Las redes sociales hay? Estamos en Facebook como closet.closetinstore y en Instagram como closet.com.se Ahí estaba, entonces con esta información, miren, ah, este vestido también es parte de la nueva colección, así que se lo voy a mostrar para que vean por acá. Muy bonito el sombrero también, que ya más adelante también se lo vamos a mostrar. Los lentes también, muchísimos accesorios que pueden complementar tu outfit y ustedes tienen que lucir preciosos. Nos vamos a quedarse acá, gracias a... Y regresamos la señal al set del sol. Su movimiento hace que me luzcan, sabe lo que quiero y me pide ya que la calore. Nos queremos pero sin amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!